Discusión de Defensiva, esta es Enesíia en directo! Gol, 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 gol! Gol! Leitven Ylívar! C ¡Y por la cérdense! ¡Udaúr! ¡Zabuele! ¡Marvésky Dapatnik! ¡NSRI! ¡Zara es por la cérdense! ¡Y 2-0! ¡NSRI! ¡Unió! ¡Akunia! ¡Prostri lo gol! ¡Hátrik! ¡Yusefa! ¡NSRI! ¡Zabuele In! Pizaria aparejado con Jiménez. ¡Aparece NSRI! ¡Le envía para adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un disparense! ¡Balón con rosca! ¡NSRI! ¡Gol! 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 ¡Nesiré a la espalda de Bolívar! ¡Nesiré! ¡Rajkovicol! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gooooool! ¡Yo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! 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 ¡Gooooool! ¡Y qué más! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo! 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 ¡Golazo!